¿Cómo están mis amigos, mis amigas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren felices, 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 como una lombriz, así me encuentro yo, la verdad, me encuentro un millón, gracias a Dios, quiero agradecerle a Dios, que nos dio otro día más de trabajo, y gracias a Dios, súper bien, por eso ando feliz, feliz, yo siempre ando feliz, amigos, en esta vida, que, que ser siempre feliz, yo sé que hay hay veces que uno está triste, por cosas que pasan, pero con, está triste, no vamos a resolver nada, mejor que estar feliz, y Diosito nos bendice más, nos vamos a pasar con este video, amigos, espero que les guste este video, si les gustan, si es un sagrado, eres nuevo en este video, te invito a que te suscribas, ¿por qué? Queremos llegar con este video, a los 11 mil suscriptores, 11 mil suscriptores, toda esa gente, que apoya a Kaylee, el team Kaylee, y no importa, si no, no la apoyas, vamos a hacer algo, para que, para que, porque a mi me gusta, me gusta también consentir a los suscriptores, no nomás de, como les digo, en esta, en esta plataforma, se gana, no se gana mucho, hay, hay canales que ganan bien harto, pero pues, mi canal es chico, aquí ganamos poco, pero es un poquito, que compartirlo, que compartir con el público que tenemos en esta plataforma, porque sin ustedes, no hacemos nada, aquí nosotros, que es ser honestos, sin ustedes no hacemos nada, y le agradecemos de todo corazón, a es casi 11 mil suscriptores, muchas gracias por todo ese apoyo que nos están dando, a este canal, Maris, esa blog, por eso queremos decirles, si llegamos a 11 mil con este video, les vamos a una sorpresa, una sorpresa para todos los suscriptores, yo sé que somos, somos 11 mil, pero aquí no le cae, algo, en este momento, si llegamos en este video, hasta los 11 mil, el lunes, el lunes, o el domingo, sin falta, uno de esos días, sin falta, les vamos a, para que se van a tomar un refresco, una torta, o lo que sea, pero, algo es algo, a nosotros nos gusta compartirlo con ustedes, yo sé que mucha gente van a llegar a decir, eh, para lo que da, algo es algo que compartamos, sea mucho, sea poquito, pero lo hacemos de corazón, por eso ustedes, la verdad, son familias para nosotros, son como una familia, y les agradezco de todo, todo corazón, por ese apoyo que nos están dando, y así vamos a hacer de aquí para adelante, de aquí para adelante, vamos a hacer así, nos va a venir a nosotros, en esta plataforma, vamos a compartirlo con ustedes, aunque sea poquito, mucho, como les digo, lo hacemos de corazón, aquí no les cae bien algo, en este momento, yo sé que mucha gente, por eso, yo invito a las personas que, de corazón, que tienen buen corazón, y ellos pueden apoyar a la gente, que lo apoyen, se siente muy bonito, se siente muy bonito, cuando uno apoya a la gente, lo hace de corazón, es lo que hacemos nosotros, de mucho corazón lo hacemos, y les digo otra vez, muchas gracias por todo ese apoyo que nos están dando, se lo agradecemos de todo corazón, yo cuando abrí este canal, yo lo abrí, perdón, yo nunca pensaba que íbamos a llegar hasta hasta estos casi 11 mil suscriptores, y si Diosito nos, nos ocurre más, si estemos subiendo y subiendo y subiendo, vamos, vamos a ayudarles también a ustedes con algo, con algo, con algo, vamos a estar ahí, no sé, a ver qué hacemos, qué nos inventamos, pero queremos compartirles con ustedes, ustedes suscriptores, ustedes mis amigos, mis amigas, de todo corazón, lo vamos a compartir, si este video llega a los 11 mil suscriptores, el domingo o el lunes sin falta, no sé si hacer un en vivo o en un video, ahí comenten ustedes que les gustaría, un en vivo o en un video, y si les gustaría que saliera mi esposa en este video, que vamos a hacer, un video o un en vivo, si les gustaría que saliera mi esposa, comenten aquí, y yo la convenzo, yo la convenzo que salga, ¿por qué? porque estamos, estamos muy felices por este público bonito que tenemos, este público hermoso que tenemos, como les digo, ya son, ya son parte de nuestra familia, son parte de nuestra familia, ya, yo nomás quería hacer este video para invitar a los amigos, si son nuevos, suscríbanse en el canal, y van a ver que no se van a arrepentir de estar en este canal, cuídense mucho, muchas bendiciones, y que Diosito me los cuide donde quiera que estén, y nos vemos en otro video más de tus amigos, Maris, Elsa Vlog, hasta mañana.